Semifinal masculina, listos entonces señoras y señores, con Tony, con Molina, como no, vamos a ver cómo le va al colombiano, y aquí viene ya el suceso, exactamente, el canadiense es el que se pone al frente con Tony, atención, se queda un poco, pierde, acomodo, el colombiano, el piloto colombiano ahora vuelve, hay un ecuatoriano que lo está hostigando permanentemente y con el cual podríamos perder, la cuarta casilla clasifica en cuatro, ahí pasa el canadiense, seguro, Argentina, seguro, el brasileño y el cuarto lugar está embolatado, aparece Ramírez, el ecuatoriano insiste, atención, en ganarnos la casilla, se mete por debajo, atención, el colombiano, en la parte alta ahora, y el remate, cuarto lugar, asegura el cuarto, ahí va, ahí va el colombiano y se metió, el chico Ramírez, el jueil del que hablaba Joana, se mete entonces entre los cuatro clasificados, en la semifinal. Eran ocho para cuatro casillas, el colombiano arrancó bien, se metió en la línea de carrera, venía segundo, tercero, perdió en uno de los peraltes y sobre el remate logra superar, creo que al chileno, y alcanza la cuarta casilla, clasifica Colombia a la final, primero Canadá, segundo Brasil, se metió el argentino en tercer lugar y Colombia obtiene la cuarta casilla a la final. Tony, el hombre de Canadá es actual subcampeón del mundo en la categoría élite y es un hombre con una técnica bastante buena.